Muy buenas guerreros, espero que este vídeo te esté motivando para darle bien duro a la flexibilidad Y es que he recopilado muchísimos ejercicios y muchísima gente sufriendo con la flexibilidad y con el estiramiento Como estáis viendo en pantalla, para que a ti te den muchísimas ganas de ser flexible Porque lo más importante en flexibilidad es la constancia Estamos viendo como están pisando las rodillas en la posición de ranita hacia arriba Buenísimo chicos, me parece brutal Y esta chica está sufriendo, diciendo madre mía como la graban si parece que la están maltratando Pero en realidad llega un punto en el que si quieres ser flexible tienes que pasar un límite Y para eso hay que sufrir, bueno esta chica se ha pasado la flexibilidad del mundo entero Vale, hay un momento en el que ya no sufres tanto Una persona que está empezando a estirar va a sufrir 3000 veces más que una persona que ya es flexible Pues es como por ejemplo las pesas, los tíos tienen más fuerza Y cuando hacen pesas incluso hasta les mola Pero las tías en general sufren un poquito más O les cuesta bastante más Bien, eso ya va a depender de tu genética Pero en general las chicas tienen muchísima más genética para la flexibilidad Aún así si eres chico, que probablemente eres chico, el 90% de este canal No te desanimes, porque los tíos también podemos ser hiper flexibles Bueno, más adelante os voy a dejar unos cuantos ejercicios de esta escuela de taekwondo que me ha encantado Y por cierto, tenéis todos los enlaces de donde he sacado los vídeos en la caja de comentarios, vale Abajo, ok, por si queréis ir a echarle un ojo a los canales Y vemos como pone los pies en la rodilla para proteger la articulación Y es que no se puede tirar solo del pie Puede que pongas en peligro la articulación Por lo que es muy bueno poner el pie Mira, esta es la profesora, vale Que le he sacado para que se sepa que Ana es la profe Lo que estaba diciendo es que si empujamos del pie y no de la rodilla La articulación de la rodilla va a sufrir muchísimo Y a menos que hayamos hecho un fortalecimiento super bestia de rodilla Puede que tengamos problemas, vale Fijaros, esta es la mariposa boca abajo Que antes hemos visto la mariposa boca arriba Y en la mariposa boca abajo hay que poner las manos en el hueso del glúteo No tiréis del lumbar, por favor Mira chicos, me están pisando la rodilla, madre mía Es que es una barbaridad Y a ver quien adivina este ejercicio En el split los músculos más implicados son los isquios y el soaps Y en ese ejercicio estaban estirando el soaps Vemos como ahora, fijaros, le están tirando del pie Pero también le están empujando por debajo de la rodilla Y eso es lo que os estaba diciendo Madre mía, brutal Motívate chicos, motivaros con esto por favor Y darle bien duro, mandarme esas fotillos a Instagram Vemos aquí como le está pisando otra vez La parte posterior de la pierna Para estirar el soaps Que es súper importante para el split Soaps e isquio Tengo vídeo en el canal chicos Flexibilidad nivel dios Buenísimo Siguen aquí con el soaps Lo que os estoy diciendo es muy importante Este ejercicio es buenísimo Pero como no tengas flexibilidad de espalda Es mortal Es más, intentarlo chicos Y mirar Mirar Este es uno de los ejercicios Uno de los vídeos que lo petó de flexibilidad Porque es buenísimo Y es que es eso Soaps y cuadriceps Este me encanta Como la chica le coge la mano Le agarra la mano Ahí para que no Siga empujando ¿No? Brutal Súper motivante De verdad Es más Ahora después de este vídeo Me voy a poner a estirar Buenísimo Un compañero sugera La pierna de abajo Y el otro compañero Tira de la pierna de arriba Mientras se sujeta la rodilla Para que no se flexione la pierna No puedes estirar Si tienes la pierna flexionada Y estos ejercicios Me encantan por parejas Cuando las dos personas Tienen muchísima flexibilidad Aunque Si te juntas con un compañero Que es un palo Si sois un palo También mola muchísimo ¿Vale? Porque entre los dos os motiváis Bueno Esto ya es para gente Eso Que se ha pasado El videojuego entero De flexibilidad O para esas chicas Que quieren conseguir Un poquito más Vamos Empuja A ver si se mantiene sola Creo que se mantiene sola Ahora Enganchan el pío Algo Amigo Miradlo Brutal Todo esto Tiene una constancia Lo más importante Es la constancia Estira todos los días Si te encuentras un poco mal Corporalmente Puedes descansar Evidentemente Esto es como cuando rompes fibras En el gimnasio ¿Vale? Pero sé constante Nunca vas a ser tan flexible Sin constancia Y por eso estoy haciendo Este video Recuerda amigo Darle un buen like Para que sigamos Compartiendo conocimiento Y nos motive a todos A darle duro En el camino De las artes marciales Como buenos guerreros Que somos Tenemos que ayudarnos Entre nosotros Vamos Me encanta La flexibilidad Que tiene también La que está empujando Yo no sé Si me van a desmonetizar Este video Fijaros como empuja Con la pierna Y es que a veces Claro Cuando es solo un compañero Cuesta un poquito más Cuando sois varios compañeros Es más fácil ¿Vale? Pero mira esta por ejemplo Que le pone a la otra Boca abajo En ranita O con las piernas estiradas Y se sienta En la espalda Este me encanta Está Completamente de pie En la ranita Boca abajo O sea perdón Boca arriba La ranita muerta O la ranita tomando el sol Lo llamábamos en clase Y esta es la ranita normal Uno de los mejores ejercicios No me canso De repetirlo Uno de los mejores ejercicios Ve así tu serie favorita O ve los vídeos Del canal de Daniel Lindo Es así de sencillo Ve los en esta posición Buenísimo De verdad Uno de los mejores En el vídeo de Van Damme Lo tenéis también Este es uno de los que recomendaba Pisándole Vale Por cierto Os aviso No hagáis esto Si no tenéis ya Un entrenamiento En el sufrimiento de flexibilidad ¿Vale? Porque os puede dar tal tirón Que os puede reventar Y podéis dar marcha atrás ¿Vale? Bien Aquí vemos chicos Siendo flexibles Por favor Vamos Empuja Creo que esto es una escuela De Sanda De Beijing Y aquí como podemos observar Los chicos Tienen bastante menos flexibilidad Que las chicas Genéticamente nos ha tocado así Bien ¿Alguien se acuerda Lo que dije sobre los gorditos? Los gorditos en general Por lo menos los que han llegado A mi clase Tienen más flexibilidad Que la media De los flacos Esto es una realidad Esto es algo que he visto Los gorditos en general Tienen más flexibilidad No sé si es porque tienen Más líquidos Más grasa Tienen las articulaciones Más engrasadas también Pero en general Las personas gorditas Tienen más flexibilidad Al principio Si no la trabajan Y vemos aquí Como le están pisando Las rodillas ¿Veis? Porque es muy importante Mantener las rodillas Completamente estiradas No se puede conseguir Flexibilidad En toda la línea En todo el meridiano Facial Si se dobla La rodilla No puedes conseguir flexibilidad Si estás doblando Una parte de la línea Y este me encanta Pero es brutal chicos Os recomiendo hacerlo Con un compañero Pero que ese compañero Sepa hacerlo ¿Vale? No os pongáis Con nadie Que no sepa hacerlo He visto muchísimas lesiones Por las gracias De los compañeros De empujar cuando no debían O de hacerse Los graciosos Chicos Ha pasado muchísima gente Por mi escuela No os hagáis de gracios Ayudando al compañero Tienes que hacer Que tu compañero Sea muchísimo mejor Que antes de entrar Que antes de trabajar contigo Es un orgullo Para un compañero Que hacer que su compañero Sea muchísimo mejor Y este también Es uno de mis favoritos Si se puede hacer Entre tres Brutal Uno sujeta la pierna De abajo Y el otro Tira la pierna De arriba A muerte Cuando puedas Cogértela Cogértela Como el chico Este que estáis viendo ¿Vale? Mira aquí le están tirando Los brazos también Hacia atrás Está el hombre aquí Gritando a muerte Flipad eh Lo que está bajando La pierna Vamos Si se puede Si se puede chicos Espero que os esté Motivando de verdad Porque me he puesto A recopilar Todos estos videos Digo para mis chicos Para mis suscriptores Para mis guerreros Y bueno ya Llegamos al final Del video Fijaros Os dejo aquí Unas caras agradables Que están estirando Y sobre todo Motivate también Con los compañeros Coged a un compañero Que quiera ser Hiperflexible Y estirar Y recordaroslo Todos los días Acabamos el video Con una chica Que se ha pasado Todos los videojuegos De flexibilidad Nos lo muestra Aquí Super guapo Os dejo el enlace En la descripción Y nada Este ejercicio Yo creo que es más postureo O sea Sirve para fortalecerle Un poco los aductores Pero vamos Hay otras máquinas mejores ¿Vale? Muy bueno Y nada chicos Nos vemos en el próximo video Apoyar el contenido Sobre todo Entrenar bien duro Si esto te ha servido Para motivarte A entrenar A mi Me ha servido Muchísimo más Os quiero mucho Y nos vemos En el próximo video